La pandemia ha dejado múltiples aprendizajes en lo social, educación, economía y en salud, dijo el sociólogo Miguel España. Con la crisis sanitaria que estamos viviendo en Nicaragua, esta nos ha dejado varios aprendizajes importantísimos. Uno de los primeros aprendizajes es el tema de la salud, el tema del cuido, del autocuido, de cuidar mi salud. En la cultura nicaragüense muchos tenemos o teníamos la mala costumbre de no tener las rutinas de higiene necesarias porque andamos en la calle, como en buena calle, a veces tomábamos algo en la bolsa, lo tirábamos a la calle, de la ventana de la ruta, a la calle, nos lavamos las manos frecuentemente, etc. Otro elemento del tema económico, malas prácticas financieras tenemos en nuestra familia históricamente de no ahorrar, por ejemplo, de usar el dinero a veces en cosas innecesarias. Tal vez pueden ser importantes para nosotros pero no son necesarias realmente para el tema de la vitalidad del diario de vivir. El tema del ahorro nos está ayudando porque ante una enfermedad requerimos tener un dinerito guardado para poder solventar cualquier circunstancia de salud que se nos presente. Lo tercero que se nos presenta es el tema laboral. Podemos nosotros los nicaragüenses ser emprendedores. Muchos desempleos en Nicaragua, las remesas se han caído pero tenemos la capacidad, la inventiva, el ingenio y los nicaragüenses que somos gente muy trabajadora para buscar la manera de salir adelante y hemos visto un sinnúmero de inventos increíbles para que los nicaragüenses llevan el sustento a sus hogares. El tema de la educación es otro aprendizaje, o sea, cómo también debemos de, a través de las herramientas virtuales de la educación, hacernos de esta herramienta y trasladar ya el tema de la educación clásica a una educación más interactiva y virtual como ahora. España a la vez reitera que la crisis sanitaria ha dejado al descubierto las debilidades que tiene nuestro país. El coronavirus ha revelado que Nicaragua tiene un sistema totalmente débil, muy débil desde el punto de vista económico, financiero, de salud. Entonces esto es importantísimo tenerlo en consideración porque dado que el coronavirus es un espejo que nos hace ver nuestras debilidades, entonces seamos sabios, veamos, atendamos esas debilidades para como sociedad juntos, todos y todas, poder salir adelante y solventar y superar estas debilidades que como sociedad tenemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.